A mi ya no me da la gana que te empafes de mi cuerpo de ser tuya cuando quieras A mi hoy no me da la gana que me uses y que abuses de mi amor como si nada A mi ya no me da la gana que me exhibas cuando quieras y sentirme una cualquiera A mi hoy no me da la gana de esperar por tu llamada y vivir encarcelada Me cansé de ser la otra, me cansé de tanta espera de ocultar mis sentimientos y callar Me cansé de ser segunda y de andar siempre escondidas y de ser solo en tu vida la mitad Me cansé de ser la otra, me cansé de tanta espera de ocultar mis sentimientos y callar Me cansé de ser segunda y de andar siempre escondidas y de ser solo en tu vida la mitad Hoy ya no me dueles nada, el tiempo compartido ha sido mi experiencia Me cansé de ser la otra, me cansé de ser la otra, me cansé de tanta espera de ocultar mis sentimientos y llorar Me cansé de tanta espera de ocultar mis sentimientos y callar mis sentimientos y callar mis sentimientos y callar mis sentimientos y callar minus Tu vida a la mitad Perdón Lo nuestro no va más Se acabó Lo nuestro no va Hasta aquí llegó Lo nuestro no puede ser Si me haces sufrir Me cansé de ser la otra Me cansé Ya yo me cansé Hasta aquí llegó Que me exhibas cuando quieras Y sentirme una cualquiera Ya no Ya no Ay ya me cansé Se acabó Se acabó Lo nuestro no va Ya no Hasta aquí llegó Me cansé de ser segunda Y que te empapes de mi cuerpo Se acabó Ya no quiero más Lo nuestro no va Ya no puedo más Hasta aquí llegó Me cansé de tanta espera Y de hacer lo que tú quieras Ya me cansé Ay, búscate a otra Ya me cansé Ya no puedo más Se acabó Se acabó Lo nuestro no va Hasta aquí llegó Me cansé de esperar por tu llamada Y viví encarcelada Ya me cansé Ya me cansé Ya me cansé